Bienvenidos a esta cápsula informativa sobre un tema que es importante para la mejora de los ambientes formativos del instituto. Detectar y conectar estrategias para identificar y referir casos de ansiedad y depresión en profesionales de la salud en formación. Los profesionales de la salud en formación enfrentan una serie de desafíos únicos que pueden tener un impacto significativo en su bienestar emocional y mental. La ansiedad y la depresión son problemas frecuentes en este grupo, exacerbados por el estrés académico, las largas horas de trabajo, las expectativas elevadas y la exposición constante a una situación médica compleja. Sin embargo, a menudo estos problemas pasan desapercibidos o no son abordados adecuadamente debido a la falta de reconocimiento de los síntomas, el estigma asociado con la salud mental dentro de la profesión y la resistencia a buscar ayuda por temor a repercusiones en la carrera profesional. Los estudios indican que los profesionales de la salud, incluidos aquellos en formación, tienen tasas más altas de ansiedad y depresión en comparación con la población en general. Esto se debe a que factores como el estrés laboral, la carga académica intensa y las exigencias emocionales del trabajo médico. Las estadísticas muestran que aproximadamente el 28 por ciento de los estudiantes de la salud experimentaron depresión o síntomas significativos de depresión, mientras que el 40 por ciento experimentó síntomas significativos de ansiedad. Específicamente en México, los profesionales de la salud reportaron tener porcentaje de 56.9 por ciento de sintomatología ansiosa, 74.7 por ciento de sintomatología depresiva, 49.8 por ciento de sintomatología de burnout y 46.8 por ciento de estrés. La ansiedad y la depresión no sólo afectan el bienestar personal de los profesionales de la salud, sino que también puede influir negativamente en la calidad de la atención al paciente y la toma de decisiones clínica. Detectar y conectar estrategias para identificar y referir casos de ansiedad y depresión en profesionales de la salud en formación es crucial para salvaguardar tanto el bienestar de los individuos como la integridad del sistema de salud en general. Es una inversión en salud y el éxito profesional a largo plazo de quienes están destinados a cuidar de otros. Es crucial implementar estrategias proactivas para detectar tempranamente los signos de ansiedad y depresión en profesionales de la salud en formación. Esto no sólo mejora el bienestar individual, sino que también fortalece la calidad de la atención médica proporcionada. Establecer y fortalecer redes de apoyo entre pares y mentoría que promuevan un ambiente de confianza y apoyo mutuo. Esto puede ser facilitado a través de plataformas digitales y encuentros presenciales regulares. Gracias por acompañarnos en esta cápsula informativa. Juntos podemos construir un futuro más saludable para todos. Buen día. El día de hoy estamos dando inicio a este conversatorio titulado Detectar y conectar estrategias para identificar y referir casos de ansiedad y depresión en profesionales de la salud en formación. Como bien saben, estos conversatorios mensuales son organizados por la Coordinación de Educación en Salud y la División para la Formación de Recursos Humanos para la Salud a través del área de calidad educativa. Mi nombre es el Dr. Gad Gamet Zabalacruz. Es un honor estar aquí con ustedes el día de hoy. Fíjense que el tema de ansiedad y depresión no es algo nuevo. Genera grandes desafíos actualmente de alta significancia en el ámbito de la salud y los profesionales en formación, ya que estos últimos no están exentos de enfrentar estos problemas. Sin embargo, la identificación temprana y el manejo adecuado pueden marcar la diferencia en la vida de quienes lo experimentan. Hoy, por ejemplo, exploraremos estrategias prácticas y recursos disponibles para apoyar estos temas de alta trascendencia en la salud, por supuesto, de todos los alumnos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Durante esta sesión conversatorio, entraremos en la gran oportunidad de escuchar a tres panelistas expertas en el campo de salud mental, quienes nos van a compartir, por supuesto, sus grandes conocimientos en la materia. Es un placer para el área de calidad educativa presentar a la licenciada Brenda Karina Bernal Rojas, psicóloga de la clínica ISEC, consultoría de salud y bienestar. Le damos las gracias a nuestra primer panelista. Como segunda panelista tenemos a la doctora Jessica María Villanueva Torres, docente del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Santo Tomás Politécnico. Y no menos importante, tenemos a la doctora Elizabeth Stephanie Gómez, pareja, psiquiatra, quien labora en el área de ginecobstetricia del Centro Médico Nacional Arrasa del Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación el día de hoy. Y bueno, no me queda más que dar las gracias también a las autoridades del país y a todos los alumnos que están conectados el día de hoy. Hablar de ansiedad y depresión en los profesionales de la salud, en formación, pues es un tema muy, muy importante y de alta trascendencia. Por lo tanto, y en base a las métricas que se tienen en diferentes citas bibliográficas incluidas obtenidas de PUDMED, podemos decir tácitamente que es un tema de alto nivel y de importancia en nuestro sistema de salud y más en los ambientes educativos. Signos y síntomas comunes de padecimientos, por supuesto, la búsqueda del bienestar emocional de los alumnos y de los docentes, pues son los temas que vamos a estar abordando el día de hoy. Y sin mayor preámbulo, vamos a iniciar con la primera interrogante del día de hoy. Esta va encaminada a la licenciada Brenda Karina Bernal Rojas. Y bueno, iniciaremos con la pregunta típica, la pregunta del millón. ¿Qué es ansiedad? Escuchamos en diferentes ambientes educativos, en la calle, en la televisión, por supuesto, en medios masivos de comunicación, que se hable de manera muy coloquial del término ansiedad, depresión, pero la realidad de las cosas es que hago la hipótesis de que no tenemos claridad del concepto. Ojalá nos lo pueda compartir, licenciada Brenda. Claro que sí, muchas gracias. Buenas tardes y bueno, nuevamente gracias por la invitación a esta charla. Es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, empecemos. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es básicamente una respuesta emocional que nos permite estar alerta, estar preparados para situaciones futuras y, por supuesto, también evitar el peligro. Regularmente la ansiedad se va a manifestar a través de respuestas fisiológicas, cognitivas y afectivas, que cuando no están en un nivel óptimo, por ejemplo, pueden llegar a ser desadaptativas o disfuncionales. Más adelante vamos a hablar un poquito acerca de eso. Me gustaría citar aquí al doctor Mario Guzmán porque él cataloga la ansiedad en tres momentos diferentes. Por ejemplo, la ansiedad se puede presentar como una emoción, como un estado emocional o bien como un trastorno. Todo esto dependerá de las características con las que se presente. Por ejemplo, cuando se presenta como una emoción suele ser algo más pasajero, más esporádico, momentáneo. Por ejemplo, cuando vamos a una entrevista de trabajo, cuando es nuestro primer día en la residencia, en el hospital, ¿no? Entonces, se presenta como muy esporádico. Cuando está, se presenta como un estado emocional suele ser más prolongada. Sus características son un tanto diferentes, más intensas. Por ejemplo, ¿no? Aquí podemos hablar, por ejemplo, cuando estamos en espera de unos resultados, no sé, de un informe médico, ¿no? De una entrevista de trabajo, saber si pasamos algún filtro, ¿no? Entonces, esta espera suele ser un poquito más larga y por eso se prolonga y lo catalogamos como un estado emocional. Cuando la ansiedad se presenta, por ejemplo, como un trastorno, esta sintomatología suele ser más frecuente, suele generar mayores dificultades, por ejemplo, y una característica muy importante es que cubre toda la sintomatología de algún trastorno catalogado en el DSM-5, ¿no? Entonces, ya, por ejemplo, hablando de intensidad, de frecuencia, de duración, sus características son un tanto diferentes. Por ejemplo, podemos hablar de pobias, ¿no? De miedo, a lo mejor específico, a los animales, a subirse a un elevador, el miedo a las agujas. Podemos hablar de una ansiedad generalizada, ¿no? Que suele ser un poquito más común, que ya es como esta preocupación intensa, ¿no? De saber qué hace uno, qué come, dónde está, con qué persona se relaciona. Podemos hablar de una ansiedad social, ¿no? De ese temor de poder compartir con más de una persona. Entonces, podemos verla en esos tres momentos diferentes, tanto como una emoción, un estado emocional o un trastorno, y todo va a depender, pues, de las características con las que se esté presentando. En sí, la verdad es que me gustaría compartir que la ansiedad no es un problema, y justo como usted lo mencionaba al inicio, ¿no? Está estigmatizado también el tema, ¿no? Porque es como ansiedad mal, ¿no? Y en realidad creo que va más como por el mecanismo de defensa. En realidad es un mecanismo de defensa, pero se debe de distinguir si se está activando ante situaciones reales de peligro, o ante situaciones que nosotros percibimos peligrosas que no es lo mismo, ¿no? Hay una gran diferencia entre las situaciones reales de peligro y lo que yo percibo como algo peligroso. Entonces, comúnmente esta percepción puede estar influenciada, ¿no? Por creencias irracionales, por errores en el procesamiento de la información, y es entonces que empieza a causarnos mayor complicación en nuestras interacciones. También es muy importante mencionar que, bueno, todos los seres humanos sobrevivimos gracias a un nivel óptimo de ansiedad, porque es lo que nos hace levantarnos durante las mañanas, llegar a tiempo a una entrevista de trabajo, ¿no? Conectarnos, por ejemplo, a tiempo en este, en este conversatorio del día de hoy. Entonces, todo va a depender también de la, precisamente, ¿no? De estas características con las que se presenten. Y, bueno, cabe resaltar que no todos las enfrentamos de la misma forma. En algunas personas suele ser más intensa que en otras, y de ahí, pues, la particularidad de cada, cada uno de nosotros, ¿no? Pero, bueno, de manera general, así podría definirse la, la ansiedad. Y, muy, muy interesante, maestra Brenda Karina, porque el concepto nos lo amplía. A veces nosotros nos quedamos con el concepto de libro muy, muy puntual, pero, pues, nos acaba de señalar que existe un abanico de variabilidad en la definición de ansiedad y que todos, en algún momento dado, podemos tener momentos sin que esto signifique que es un trastorno. Claro, por supuesto. Inclusive el que tuvimos al inicio del conversatorio, ¿verdad? O como puede citarse en cualquier otro evento. Muchísimas gracias. Y, y bueno, ahora vamos con la doctora Elizabeth, perdón, con la maestra Jessica María Villanueva Torres. Ya no, ya nos definieron ansiedad. Ahora, ¿cómo nos podría definir tristeza y depresión? También bajo esa misma tónica. Buenas tardes. Claro, gracias por la invitación. Primero, ¿no? En el lenguaje común o coloquial, es frecuente que escuchemos que las personas, ¿no? E incluso profesionales de la salud, utilicemos como sinónimos tristeza y depresión. Sin embargo, es importante señalar, ¿no? Y para detectarla y poder atender, que la tristeza es un sentimiento natural que se presenta por diversas situaciones, ¿no? Por ejemplo, no sé, después de una ruptura amorosa, cuando hemos fallado un examen, incluso también tras la pérdida de un ser querido. Sin embargo, después de un tiempo, pues se recupera el entusiasmo, la felicidad, ¿no? Las personas con sus propios recursos, con sus propios medios, pues pueden recuperar su vida cotidiana. Mientras que la depresión, pues ella cuando hablamos de depresión, se trata de un trastorno mental, ¿vale? Que, pues se caracteriza, además de que hay una disminución en el estado de ánimo, pues también se puede perder el interés por las actividades que se realizaban o el placer en estas, ¿no? A lo mejor las personas siguen realizando sus actividades, sin embargo, ya no las disfrutan como las disfrutaban antes. Además, pues también se presentan otros síntomas como insomnio o hipersomnia, fatiga, cansancio, y que esto puede llevar a la ganancia o pérdida de peso sin hacer una dieta. También, pues puede haber una disminución en la capacidad para concentrarse de las personas o dificultad para tomar decisiones, ¿no? Incluso decisiones que antes las personas tomaban muy rápido y que uno podría considerar muy simples, no sé, como este, gustas café o té, a veces les cuesta tomar estas decisiones y, pues, esto va a causar deterioro en distintas áreas de su vida, por ejemplo, social, laboral, académica, ¿no? Se pueden ver afectadas e incluso cuando estamos hablando de depresión, pues puede haber pensamientos recurrentes de muerte, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener como clarito, ¿no? Que podríamos decir que parte de la depresión incluye la tristeza, pero es una problemática mucho más compleja y que requiere atención. Nuestra, Jessica, porque definitivamente sí hay una diferencia conceptual e inclusive operativa entre tristeza y depresión. Y, bueno, este abanico de datos que podemos obtener a través de la anamnesis nos permite, por supuesto, orientarnos hacia un estado de ánimo común o que se puede suscitar en cualquier momento de nuestras vidas a un trastorno ya que altera el estado de salud mental. Muchas gracias. Y, bueno, doctora Elizabeth Estefany Gómez, ¿qué datos clínicos, qué signos, síntomas, ya desde una perspectiva también psiquiátrica, podemos nosotros detectar en un paciente que ya tenga ansiedad, ya desde una perspectiva meramente patológica? Muy bien, pues muchas gracias. Primero, nuevamente por la invitación. Me agradecía de estar aquí. Y, pues, bueno, la verdad es que la ansiedad tiene muchos síntomas. A mí me apasiona mucho, me encanta hablar de ansiedad y de depresión, que son cosas que vemos y que muchas veces creemos que estar deprimido es estar triste y estar ansioso es estar como preocupado. Entonces, yo a veces, como de primera instancia, en cuanto llegan conmigo, me gusta hacerles mucho unas pruebas que son escalas de depresión y ansiedad. En ellas vienen como muchos ítems de cada uno de los síntomas de ansiedad y de depresión. Entonces, ahí de repente nada más veo como que las caras de las personas que están contestando y de repente me dicen, es que yo tengo todo esto, pero no tenía ni idea que era ansiedad o que era depresión, ¿no? Entonces, ¿qué síntomas podemos ver? Realmente son muchísimos y los podemos dividir dependiendo de, nosotros le llamamos dominios o esferas, ¿no? Esferas, pues, a nivel afectivo, en la que la persona siempre se siente como muy preocupada. Hay muchísimos miedos, o sea, miedos que a lo mejor teníamos como desde chiquitos, miedo a la oscuridad, miedo a los ruidos, miedo a quedarse solos, que a lo mejor para nosotros son esos, ¿no? Miedos que teníamos antes de pronto se incrementan y se acrecentan muchísimo. Este, la persona puede llegar a tener como también ansiedad social, es decir, hablar con las demás personas, presentarse enfrente de otras personas, aumento de la sensibilidad, de pronto están como más irritables, más enojados o muy lábiles, ¿no? Este, cualquier cosita que alguien les comenta lo pueden tomar como muy personal por esta la habilidad que llegan a tener, a tener, perdón. A nivel cognitivo también la ansiedad juega un papel muy importante, ¿no? Y de hecho, ahorita hay una película que no sé si han visto que se llama Intensamente, ya le hice como publicidad, pero en esta película justo nos habla de los síntomas cognitivos que llega a tener la ansiedad, ¿no? ¿Cuáles son? El estar sobrepensando, ¿no? El estar viendo todos los posibles escenarios de algo, el irnos a vivir al futuro, perdón, todo el tiempo estar catastrofizando, sobrepensando, o sea, como nos mencionaban ahorita las doctoras, la verdad es que se llaman errores del pensamiento, ¿no? Nuestro pensamiento de pronto como que se altera y empieza a ver cosas distintas a la realidad. Entonces, es esa parte también, la cognitiva, y pues también afecta mucho, nosotros le llamamos como esta parte neurovegetativa, o sea, del sueño, del apetito, ¿no? De pronto podemos estar durmiendo más, podemos estar durmiendo menos, podemos estar comiendo más, de hecho, y yo creo que eso es muy común, en la ansiedad está como por picar, ¿no? Por estar comiendo, por ir a buscar sobre todo alimentos ricos en carbohidratos y en azúcares, eso es lo que más llama en una paciente o en un paciente con ansiedad. Entonces, es importante entenderlo y darnos cuenta que engloba muchísimos síntomas en personal de salud, a veces en residentes, en estudiantes, algo que hemos visto muy frecuentemente cuando hay datos de ansiedad o de depresión, es como que empiezan con este desgane al ir a hacer las actividades, a incorporarse en sus actividades, o incluso a veces pensamientos como de renunciar, ¿no? Si me han llegado a decir, es que yo amo muchísimo mi especialidad, pero de pronto me siento tan mal, no sé qué tengo, que yo he pensado incluso ya en renunciar, ¿no? Entonces, me parece muy bueno que se esté fomentando estas pláticas de salud mental para poder dejar un granito y para que todos podamos atendernos en esta parte. Sí, muchísimas gracias, doctora Elizabeth, que también, por supuesto, como nuestras demás panelistas, pues tienen mucho contacto con alumnos que están en formación en el ámbito de áreas afines a profesiones de la salud. Y bueno, este punto que usted citaba, me parece muy valioso esta gama de síntomas que muchas veces pudiésemos tomarlos como parte de una normalidad y la realidad de las cosas es que ya nos hablan de algunos focos que pudieran llevarnos a un posible diagnóstico, ¿no? Tomando como premisa también el factor tiempo, ¿verdad? De regularidad de estos datos de manera sostenida. Muchísimas gracias. Y bueno, regresamos ahora con la licenciada Brenda Karina Bernal. Y bueno, ¿ahora qué nos dice de síntomas de depresión? ¿Qué nos podría compartir? ¿Qué es lo que puede expresar alguien con depresión para que todo nuestro auditorio sepa también como inclusive hasta hacerse un autoanálisis de ellos? Claro. Y justamente es lo que iba a decir. Miremos a ver si cada uno empieza a hacer el checklist y se siente identificado para tener por lo menos un primer acercamiento. Sí coincido bastante con la doctora Elizabeth. Creo que, por ejemplo, hay comorbilidad en algunos síntomas entre ansiedad y depresión. Entonces, por ejemplo, podemos, en los signos podemos identificar o ver a las personas físicamente desgastadas, se les observa cansados. Digamos que el descuido físico es evidente. Sin embargo, tampoco podemos generalizar porque en ocasiones esta sintomatología va a ser más silenciosa. Yo creo que todos lo hemos notado, ¿no? Algunos hemos tenido esa experiencia de que hemos convivido con personas que actualmente se encuentran viviendo, no sé, ansiedad, depresión, pero no se nota porque la persona aparece como, no sé, con una actitud adecuada, ¿no? Entonces también podemos identificar algunos síntomas que van a ser como más silenciosos y hay que tener mucho cuidado con eso también. Digamos que empezaré como de forma general con los, con la sintomatología, ¿no? De depresión que puede ser la, justo, ¿no? Las cuestiones cognitivas, los errores del procesamiento de la información, los sesgos. Hay una pérdida también de interés en realizar las actividades que antes se hacían con gusto, ¿no? Dejan de realizar actividades cotidianas, por ejemplo, en la higiene, dejan de bañarse, ¿no? Dejan de salir con los amigos, puede haber sentimientos de culpa, una percepción desfavorable de sí mismo, de sí misma, por ejemplo, evaluando los componentes de la autoestima. Una sensación de cansancio, por ejemplo, sin haber realizado un esfuerzo físico, mental importante. Puede haber una dificultad para concentrarse en sus actividades cotidianas. Y lo que mencionaba también la doctora Elizabeth, ¿no? Cambios importantes en el sueño. Es posible que la persona puede llegar a dormir más de lo habitual o viceversa, ¿no? Menos de lo habitual. Por ejemplo, también en las cuestiones del apetito, como ella lo mencionaba, puede que estén comiendo mucho o estén comiendo menos. Y eso va a ser muy evidente porque va a haber un cambio notorio en el peso, ¿no? Hablando específicamente en el personal del área de la salud. Algunos estudios han demostrado que, por ejemplo, hay apatía. Y justo lo que mencionaba la doctora Elizabeth se me hace muy importante porque muchos, ¿no? Presentan como estas características de querer abandonar el internado, la residencia, la especialidad. Se sienten abandonados también. Y, bueno, hay que mencionar que justo en esta área también hay mucho nivel. Es muy competitiva, ¿no? Entonces, se pueden sentir angustiados, culpables incluso. Se puede dar también un nivel como de agresividad. Estar a la defensiva, ¿no? Por ejemplo. Y luego llega esa culpa por saber si no están desempeñando sus actividades de una manera adecuada porque puede haber una deficiente atención de los pacientes, ¿no? Entonces, llega esa culpa de saber si lo están haciendo bien, si lo están haciendo mal. También hay un bajo rendimiento académico que yo creo que desde esa área, ¿no? En la que ustedes específicamente están lo pueden notar. Entonces, igual lo mismo, nuestras dificultades para dormir, la higiene del sueño. Y, bueno, una característica también importante, pues, es la ideación suicida. Desde los pensamientos, ¿no? Esos pensamientos de llegar como a pensar que me puedo hacer daño, la autolesión, hasta los planes, ¿no? Ya de llevarlos a un plan. Porque es muy distinto al tener un pensamiento a ya tener un plan, ¿no? Ideado de cómo lo haría, de qué manera. Y desafortunadamente, pues, también la consumación, ¿no? Entonces, de manera como específica y particular en el personal del área de la salud, suelen presentarse esos síntomas. Pero me gustaría también comentar que no es general porque en realidad sí pueden haber a lo mejor otros síntomas más particulares que la persona puede estar experimentando, pero que quizás, bueno, no, a lo mejor no se han notado del todo, ¿no? Porque recordemos nuevamente, pues, la individualidad, ¿no? De cada uno, como lo mencionaba hace rato, cada persona lo puede vivir y lo puede experimentar de una manera diferente. Excelentes aportaciones, maestra Brenda. Y bueno, ya me empiezan a saltar algunos puntos muy interesantes que ya han estado citando las tres en el sentido de alteraciones del sueño, alteraciones en la alimentación, alteraciones cognitivas, algunos datos de somatización. Y entonces, en esta gama de datos, de síntomas, ¿cómo nos empiezan a trasladar a un posible diagnóstico de ansiedad y depresión? Vamos a regresar ahora con la maestra Jessica María Villanueva. Pero fíjese que esta pregunta se me viene a la remembranza el conversatorio del mes anterior en el cual hablábamos de adicciones con tres panelistas psicólogos. Los invitamos, hago el comercial para que entren a nuestras redes sociales y vean el pasado conversatorio. Y bueno, ahí se ponía en tela de debate el por qué el profesional de la salud no va a atenderse. Entonces, este es un punto paradójico. Y bueno, maestra Jessica Villanueva, ¿qué nos podría decir por qué los profesionales de la salud no vamos a atendernos en temas de ansiedad y depresión? Ojalá nos pueda despejar esta incógnita milenaria de los colegas profesionales de la salud. Sí. Bueno, en primer lugar, como bien mencionaban las doctoras, los síntomas y signos pueden variar, ¿no? Pueden variar dependiendo las circunstancias del problema, incluso de la propia persona, ¿no? Incluidos los profesionales de la salud. Entonces, es algo que hay que tomar en cuenta. Además, muchos problemas de salud mental pueden aparecer como problemas físicos y por lo tanto, pues se pueden confundir con ellos, ¿no? Este, no sé, dolor de cabeza, de estómago, este, fatiga, ¿no? Como bien mencionaban, o insomnio, hipersomnia. Entonces, es algo que tendríamos que tomar en cuenta, ¿no? La doctora Brenda mencionaba muy bien que a veces también hay síntomas que pasan desapercibidos. Entonces, este, pues hay que considerar todos aquellos e incluso, ¿no? Con profesionales de la salud y otras profesiones. Hay veces que tenemos, y algunos estudios lo señalan, síntomas como normalizados, ¿no? Por la demanda de trabajo que a veces tienen, ¿no? Este, como que es normal que siempre esté fatigada, fatigado, ¿no? Este, pues que siempre tenga sueño porque las demandas, ¿no? De atención de pacientes, de seguirme capacitando, este, son muchas, ¿no? Entonces, también a veces, pues estos síntomas, aunque ahí estén, pues pasan como desapercibidos, ¿no? Aunque muchos profesionales de la salud, pues tengan, ¿no? Incluso conocimiento de ellos, se capaciten, pero se pasan así como normalizados, como desapercibidos. Y otra cuestión importante que me parece señalaban previamente, también el estigma asociado a esos problemas, ¿no? O sea, no solamente en población en general, sino pues también en distintos profesionales, ¿no? Porque afortunadamente, ¿no? Está cambiando, pero también el señalar los problemas, ¿no? De salud mental como debilidad, ¿no? Como no estás preparado para esto, y entonces, pues en un mundo competitivo, este, pues a veces, ¿no? Muchos profesionales, y no solo de la salud, pues pasan, ¿no? Silenciando o no se atreven a hablar de estos problemas de la salud. Y pues esto va a ocasionar que a la larga, pues se vayan, este, complejizando, ¿no? Entonces, habría que tomar en cuenta también estas características, ¿no? Particulares de el ambiente de cada profesión. Gracias, maestra Jessica. Señala puntos muy, muy interesantes, al igual que las demás panelistas del día de hoy. El estigma en profesionales de la salud, ¿no? El, híjole, soy psicóloga, ¿cómo voy a tener síntomas, ¿no? De salud. Soy psiquiatra, soy médico, soy enfermera. Imposible enfermarme, ¿no? Y si no quitamos ese estereotipo de que al final del día somos seres humanos, ¿sí? Y estamos expuestos a factores de riesgo para cualquier entidad patológica, no solamente para temas de salud mental, bueno, pues no vamos a poder dar ese cambio preventivo para nuestra salud, ¿no? Muy, muy buen comentario, maestra Jessica. Y bueno, regresamos ahora con la doctora Elizabeth en este escenario de un interno de pregrado, un pasante de medicina, pasante de enfermería, residente, ¿qué recomendación le puede dar, ¿no? Para generar ambientes loables, para tener un apoyo, una red de apoyo, si no bien familiar también, inclusive intrainstitucional, o qué ruta puede seguir cualquier alumno del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues para atenderse, si así fuese necesario. Muy bien, pues, sí, justo creo que lo que comentaba la maestra Jessica es súper importante, el estigma que todavía hay, que todavía existe, la verdad, y que hace que de alguna manera no solamente el personal de salud, ¿no?, sino la gente en general tarde a veces está escrito, estipulado, hasta 14 años en recibir un diagnóstico de salud mental por un profesional, ¿no? Porque antes de ir con un profesional ya fuimos con el brujo, con el tarot, con etcétera, 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 hasta que ya de verdad está bien catalogado 14 años después, ya uno recibe el diagnóstico, ¿no? Entonces, pero esto finalmente es por el estigma, y a veces el estigma pues también se traspola al área de la salud, ¿no?, al cómo siendo residente, siendo estudiante de pregrado, posgrado, lo que sea, uno tendría que aguantar todo, ¿no? Y la verdad es que no es así. Entonces creo que, y también lo mencionó en un momento, lo principal es saber que somos humanos, que tenemos emociones, que tenemos derecho a vivirlas, y en base a eso saber que también tenemos derecho a veces a enfermarnos, a veces a estar vulnerables, y a solicitar ayuda, ¿no? Entonces la verdad es que el Instituto Mexicano del Seguro Social está haciendo últimamente muchísimas campañas, muchísimas pláticas, o en los diversos hospitales están haciendo como más énfasis en esta parte de la salud mental, ¿no? Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes como personas, ¿no?, en general? Primero que nada, yo siempre les recomiendo recordar que la salud mental no solamente es, por ejemplo, ir a terapia o tomar un medicamento, sino engloba como un tratamiento integral, ¿no?, en el cual necesitamos la parte de socialización, necesitamos la parte de apoyo familiar, necesitamos la parte de, ¿de qué voy a hacer yo misma, no?, para tener diferentes cambios. A lo mejor hacer actividades físicas, no entiendo que el trabajo a veces es intenso y extenuante, pero no olvidarnos de nosotros como personas, de buscar hobbies, alternativas, salir con mis amigos, y cuando uno lo vea necesario y cuando sienta que lo requiere, acudir de primera instancia. Yo creo que lo que he visto últimamente es que acuden de primera instancia con su jefe de enseñanza y su jefe de enseñanza los canaliza, ¿no?, a psicología o a psiquiatría. Y la verdad es que nosotros con esa parte, ¿no?, de la empatía, pues queremos que el personal en general esté bien, se sienta bien, porque eso definitivamente mejora también la calidad de atención hacia nuestros pacientes, mejora también, incluso hace poquito estábamos dando una plática, pues mejora también los costos, ¿no?, porque, o sea, los costos en general del sistema de salud al disminuir la ansiedad, al disminuir la depresión, recordando que estos trastornos mentales son causas de discapacidad, son causas a nivel, por ejemplo, la OMS lo menciona como el segundo lugar de discapacidad, ¿no? Entonces, a ese nivel llegamos cuando no nos atendemos. Entonces, yo creo que a estas alturas, la verdad, toda la, bueno, al menos el IMSS se está preocupando muchísimo por su personal para que estén bien físicamente, hablando de campañas, este, de salud, pero también mental. Entonces, si de pronto tienen ansiedad, depresión, como ya lo mencionamos, ¿no?, los síntomas que estamos mencionando, pues sí es bien importante acudir, uno, con su jefe de enseñanza, o dos, si tienen, si no hay ningún problema, yo creo que todos, tanto psicología como psiquiatría, estamos abiertos, si ustedes llegan y solicitan atención, solicitan ayuda, de verdad, con gusto, se las otorgamos. Sí, excelentes comentarios de la doctora Elizabeth, que van muy de la mano, están, sus comentarios y sus aportaciones son simétricas a las tarjetas de acción que inclusive pueden encontrar en la plataforma de la coordinación de educación en salud, calidad educativa, y qué hacer en caso de esas rutas naturales de proceso para atención que nos está citando la doctora Elizabeth, ahí sin lugar a dudas lo pueden encontrar, y algo también que resalto, y veo muy loable de la doctora Gómez, que nos hace alusión en su intervención, es que precisamente si en este autoanálisis detectas datos que te llamen la atención, pues acudas con tu profesor titular, con tu coordinador clínico de educación en salud, o jefe clínico de educación en salud, o en su defecto, si es un UMAE, con la autoridad educativa, para que ellos inmediatamente te deriven a la instancia correspondiente, y entres en un protocolo de atención médica integral, como lo comentó la doctora Elizabeth. Y bueno, en esta misma ruta de conceptos, y tomando estas palabras clave de la doctora Elizabeth, ahora iríamos con la licenciada Brenda, ¿qué papel juega la autoconciencia emocional y el autocuidado? Solemos los profesores de la salud intentar buscarle a los pacientes datos que puedan orientarnos una patología, pero muy pocas veces hacemos una autoconciencia de cómo ando emocionalmente, cómo ando en mi estado de salud, y bueno, ¿qué nos podría, con su expertiz, decir al respecto? Claro, muy importante. Esta pregunta en realidad enfocada en la autoconciencia, en la autoexploración es fundamental. Este papel que se juega en todo este proceso es crucial para que nosotros podamos identificar, ¿no? Como su nombre lo dice, autoconciencia, es autoexplorar todos aquellos elementos que terminan siendo importantes, ¿no? y algo también importante que se debe destacar es que también debemos hacernos responsables de nuestras propias emociones, independientemente de la raíz que las haya generado, ¿no? Podemos mirarnos, autoexplorar, hacernos conscientes precisamente de lo que estamos sintiendo, ¿no? Cómo lo estamos viviendo, todo eso nos ayuda a poder identificar qué está ocurriendo, qué cambios debemos generar, ¿no? Y, por ejemplo, a qué situaciones debemos prestarle mayor atención. Entonces, debemos revisar sigilosamente, por ejemplo, algo que mencionaba también hace rato, los hábitos, ¿no? Que nos están llevando a generar ese malestar, como estoy, por ejemplo, manejando mis tiempos, qué hábitos de autocuidado estoy teniendo, son saludables, no son saludables, si estoy llevando una rutina o si solamente estoy viviendo, ¿no? Al día, con lo que salga hoy y si me va bien y si no, pues ya ni modo, ¿no? Entonces, debemos hacer esta autoexploración justamente para cuadrar, ¿no? Qué son aquellas cosas que podemos cambiar. Algo que debemos reconocer es que también hay situaciones en el contexto que no podemos cambiar como tal. Digamos, en el ambiente clínico hospitalario sabemos que puede ser abrumador, ¿no? Que, por ejemplo, no podemos controlar cuántas personas vamos a atender en un día, cuántas personas van a entrar al hospital en un día, eso se sale de nuestras manos, pero lo que sí podemos controlar es cómo vamos a ir manejando nuestros tiempos respecto a eso o si le vamos, justamente lo mencionaban también hace rato, suelen ser limitados los tiempos, lo entendemos, pero no imposible a lo mejor hacer un buen uso de esos aunque sean minutos que te queden libres durante el día para alimentación, para hidratación, para alguna actividad de distracción, que me ayude también a estabilizarme, encontrar ese beneficio personal en el tiempo libre que nos puede sobrar por ejemplo en un día, pero llevar en realidad a lo mejor una rutina un poquito más organizada también nos puede ayudar para saber bueno, si de repente nos podría sobrar algún tiempo en la semana para llevar a cabo algunas actividades de esas actividades que nos ayudan a sentirnos mejor, entonces llevar una vida equilibrada también puede ser pues de gran ayuda porque justamente lo que hace Capi es esta pregunta primero nosotros, ¿no? ¿Cómo nos autoexploramos? ¿Cómo evaluamos? ¿Tratamos de generar el cambio, de acercarnos en el acompañamiento emocional, con la ayuda terapéutica y luego ¿cómo podemos mejorar nuestras habilidades para colaborar con alguien más, ¿no? Con otros compañeros, con otras personas, ¿cómo podemos primero nosotros informarnos, poder estar pues más que nada no estables para luego ¿por qué no? ¿no? Ser esos o esas personas que pueden promover el bienestar emocional de otras personas, ayudarlos, ¿no? Es decir, vente, yo ya fui, es difícil a lo mejor el primer paso pero te acompaño, ¿no? Yo te acompaño al lugar donde vamos a recibir la orientación y todo eso y bueno, creo que desde ahí la autoconciencia emocional termina siendo un papel importante, también algo que mencionaban hace rato, ¿no? Es como la compañía, yo sé que muchos decimos, ay, ¿para qué voy a terapia si tengo a mi mejor amiga que me escucha, ¿no? A mi mejor amigo pero no es lo mismo, yo sé que la diferencia es, bueno, pero mi mejor amiga no me cobran, ¿no? Pero en realidad creo que, bueno, lo que se trabaja en las sesiones terapéuticas van más allá, ¿no? De lo que una amiga podría, o un amigo podría decirte. Sí, muchísimas gracias licenciada Brenda, por supuesto, ¿verdad? El ya hacer este tipo de análisis de autoconciencia, autodiagnóstico y por supuesto externarlo con un experto técnico en la materia, pues, tiene un valor agregado que conversarlo en un primer momento sin restarle importancia con una red de apoyo social, pero la parte experta ahí está y esta, por supuesto, nos va a permitir no solamente despejar las emociones sino llegar al punto crucial a la causa raíz del por qué se está suscitando. Maestra Jessica María Villanueva, ¿cuáles buenas prácticas desde su expertiz conoce en instituciones, en entidades académicas que ya están perfectamente bien documentadas y que inclusive ya se ejecutan a lo largo y ancho del país o de manera internacional? ¿Qué buenas prácticas conoce que pudiésemos adoptar, por ejemplo, en ambientes educativos en el instituto para poder evidentemente derivar con oportunidad a alumnos con ansiedad, depresión, etcétera? ¿Qué nos puede exponer? Sí, una de ellas ya la mencionaba la doctora Elizabeth y que es sumamente importante la empatía, ¿no? generar ambientes tranquilos, relajados, de confianza, donde se pueda hablar del tema, ¿no? Demostrar interés, tratar de evitar que parezca un interrogatorio, ¿no? Siempre asumiendo una postura comprensiva, evitar minimizar las quejas de los consultantes, los usuarios, ¿no? Muchas veces se enfrentan a que lo mencionaba, ¿no? Pues sí, mi amiga le conté o mi familia y muchas veces en esos ambientes son minimizadas las quejas, ¿no? Entonces, no minimizarlas, también, pues considerar, ¿no? La existencia de estos síntomas básicos comunes a los trastornos de ansiedad y depresión que muy puntualmente explicaban las doctoras investigar también factores de riesgo, ¿no? Que se puedan tener, por ejemplo, antecedentes, ¿no? De depresión o ansiedad, existencia de otras enfermedades crónicas, ¿no? Que pueden también ser invalidantes. También, ¿no? En la población, ¿no? De estudiantes, de profesionales de la salud, a veces uno lo considera como es poco probable que tengan deterioro cognitivo, ¿no? Pero también hay que explorar si hubiera deterioro cognitivo. Lo mencionaban muy puntualmente hace un rato, apoyarse, utilizar instrumentos, ¿no? Escalas, cuestionarios validados y confiabilizados para la población objetivo, ¿no? Que puedan evaluar estos síntomas y, pues también, ¿no? En las entrevistas que son fundamentales para la evaluación, usar preguntas o preguntar específicamente sobre el inicio y evolución de cada uno de los síntomas, también, ¿no? Tratando de, pues utilizar, ahorita bien lo mencionaba, ¿no? Como este lenguaje ordinario, cotidiano, que pueda generar confianza entre los profesionales. En el caso de que, pues, el consultante o paciente no hablara español o no fuera su lengua nativa, considerar, ¿no? La presencia de algún traductor que nos pueda apoyar. En el caso específico de la depresión, por ejemplo, es importante preguntar sobre el estado de ánimo, ¿no? Sobre sus intereses y también lo mencionaban las doctoras, o sea, preguntar sobre las ideas y los intentos de suicidio, ¿no? A veces, este, incluso, ¿no? Los profesionales de la salud, como que de repente esa duda de sí o no, es básico preguntar en los casos de depresión, ¿no? Sobre ideas o intentos previos de suicidio. También, ¿no? Pues, abordar el tema, abordar la entrevista con tiempo suficiente, ¿no? Este, a veces, ¿no? El número de pacientes no lo permite, pero sí abordar, dedicar el tiempo suficiente para poder ahondar en estas problemáticas, considerar incluso si se necesita información proveniente de otras personas allegadas a nuestro paciente consultante, Ya sean familiares, amigos, este, incluso, ¿no? Y, pues, siempre, ¿no? Como profesionales de la salud, realizar o derivar a que se realice la exploración física adecuada, pues, para poder descartar de problemas físicos que puedan ser los causantes de los síntomas, ¿no? Entonces, pues, siempre tener en cuenta eso. Esica, inclusive, y que conste que no estuvo la maestra en otros conversatorios, toca puntos muy importantes que pueden ustedes seguir consultando en las redes de saber IMSS, que los enlazan a conversatorios anteriores, en donde ya el tópico muy trascendente que pone la maestra de ideación e intento suicida, también es algo de alta trascendencia y muy importante de tener presente, perdón, tanto alumnos como docentes. Doctor Elizabeth, herramientas y recursos disponibles que nos pueda compartir para que nuestros alumnos y también profesores, porque también ellos están inmersos en un ambiente educativo, puedan tener a la mano para poder evidentemente abordar ansiedad, depresión en colegas aledaños o inclusive en ellos mismos. ¿Qué nos puede compartir doctora Elizabeth? Pues justo hablábamos de a lo mejor esta parte, de que somos personal de la salud, entonces a veces decimos bueno, yo mismo me voy a diagnosticar. La verdad es que es un poco más difícil, pero sí podemos auxiliarnos de ciertas herramientas que nos ayuden de pronto a decir no, como que esto ya no es tristeza o ya no es una preocupación normal, ¿no? Y yo lo que les podría recomendar, hay una herramienta que es una escala que se llama PHQ9, son muy poquitos ítems, vienen preguntas muy específicas en las cuales las podemos contestar, yo se las recomiendo sobre todo a veces a personal de la salud de cualquier área para que se las apliquen a pacientes y que digan no, sabes que este paciente tiene depresión, bueno, lo canalizo, ¿no? Entonces, esta misma escala la podemos utilizar también nosotros mismos como autoplicarnos esta escala y decir ok, creo que necesito atención psicológica, necesito atención psiquiátrica, ¿no? Es muy sencilla de aplicar, la pueden encontrar en cualquier lugar, ya sí porque de pronto dicen, no, bueno, yo prefiero que alguien más me evalúe, también es totalmente válido, ¿no? Lo que comentábamos, acudí de primera instancia con el jefe de enseñanza o incluso directamente al consultorio, ¿no? De psiquiatría, de psicología y la verdad yo creo que esto va a ser, o sea, va a ser muchísimo, muchísimo bien para cada una de las personas, ¿no? Ahorita comentaba una de las doctoras la importancia de la terapia, ¿no? Y hay veces que decimos el ir a terapia o este estigma es como que ir a terapia o, bueno, o sea, empezando por psicología, ¿no? Que dice, no, yo no voy ahí, pero bueno, si voy, ok, pero no, ya ir a psiquiatría, una vez un paciente me dijo, ya es caer demasiado bajo, ¿no? Pero no es eso, simplemente es el estigma y nosotros decimos que realmente la gente que le gusta, que va a atender su salud mental son las que mejor están, porque son las que se preocupan, son las que se ocupan y son las que quieren realmente mejorar, sentirse mejor, ¿no? Yo también siempre comento que con los ojos cerrados podría decir que el 99.9% de la población requerimos terapia y no porque estemos mal, simplemente porque siempre hay áreas de oportunidad, siempre hay cosas que trabajar, cosas que mejorar en nosotros mismos, entonces es esa primera parte, ¿no? Quitarnos este estigma, quitarnos este miedo y dejar a veces un poquito atrás los comentarios que muchas personas pueden llegar a decirme y que de alguna manera pueden llegar a frenarme, ¿no? Personas que me han dicho es que yo ya tenía toda la intención de ir y de repente le dije a tal es que voy a ir a psiquiatría, psicología y me dijeron ay, es que estás loco y se frena, ¿no? Entonces, esa parte, ¿no? como quitarnos ese estigma, saber que somos en algún momento tenemos derecho también a ser vulnerables, pero también tenemos derecho a recibir atención, tenemos derecho a tener ayuda, ¿no? Entonces, eso es lo que podría yo comentarles ahorita. Sí, muchísimas gracias, doctora Elizabeth y qué buen tip nos da, o sea, en un primer triage, si se permite la palabra, yo puedo autoaplicarme un instrumento breve y si en mi autodiagnóstico detecto ya puntos de riesgo hubo oportunidad de ir con el experto en atención médica para que me haga ya un balance bajo su expertis, ya sea desde el punto de vista psicológico o desde el punto de vista psiquiátrico y también otro dato crudo y contundente, pues es que todos, prácticamente el 99.9% y nada más por no decir el 100, en algún momento de nuestras vidas necesitamos, por supuesto un abordaje en ese sentido muy de la mano de lo que comentan ya filósofos contemporáneos, ¿no? El ser humano es un animal social y por ende está inmerso en una serie de variables comunicacionales con su alrededor, ¿no? Pues llegamos, siempre lo cito cada conversatorio y llegamos a la parte más triste, valga la redundancia, ad hoc al tema del día de hoy, ¿verdad? de tristeza, pero esto sí es tristeza, no estamos en depresión, es el momento triste porque ya se va a acabar el conversatorio, híjole, pudiéramos seguir charlando varias horas más, muy interesante, nuestras panelistas prácticamente nos han compartido su expertise de una manera muy práctica y de fácil entendimiento para quienes no somos psicólogos y no somos psiquiatras. licenciada Brenda, ¿alguna reflexión final, alguna, algún punto que quiera compartirnos brevemente para dar cierre a este conversatorio que nos platica? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, hacerles saber, ¿no? Quienes nos están escuchando, al público en general, pues no están solos, la ansiedad y la depresión, como bien lo mencionaban hace rato, es más común de lo que creemos, está presente en millones y millones de personas, ¿no? Incluso podríamos decir que por probabilidad algunos de los que estamos acá asistiendo estaríamos experimentando, ¿no? Esta sintomatología independientemente de ansiedad o depresión, entonces, es más común de lo que nos imaginamos. El área de la salud física es hermana de la salud mental, así lo veo yo, van de la mano, ¿no? Cada uno de nosotros como profesional probablemente tenemos metas muy personales respecto a cómo queremos desempeñarnos cada día con nuestros pacientes, siendo médicos, enfermeras, enfermeros, trabajadores sociales, quizás nutriólogos, ¿no? Incluso pues desde el área directiva o profesores. Entonces, tenemos metas respecto a eso, a lo mejor queremos llegar a ser los mejores o las mejores, pero creo que es importante, ¿no? Desde un primer momento propiciar este cuidado integral desde ustedes mismos, dando a nosotros el primer paso, ¿no? Porque también hay que ser muy conscientes de que gran parte de nuestro desempeño, todo eso que reflejamos cada día con todas las personas que vemos durante un día, pues genera un impacto, ¿no? Entonces, hagamos que ese impacto que generamos en los pacientes, en las personas que atendemos, ¿no? Con quienes nos relacionamos sea un impacto saludable, un impacto en el que podamos, ¿no? Demostrar precisamente esta estabilidad y, ¿por qué no? También podemos convertirnos, ¿no? En nuestros promotores, ¿no? Para empujar a otras personas. Quizás hay muchos que están, como le decían hace rato, ¿no? A punto de dar ese paso, de buscar el acompañamiento, pero algo los detiene. A veces, no sabemos, podemos ser ese héroe, ¿no? Que se acerca para decirle, vamos que se debe de dar el paso, yo te acompaño. Entonces, invitarlos a que sean primero, pues, autores, ¿no? De esta búsqueda para que podamos encontrar esa estabilidad que estamos buscando y después para que seamos promotores también de la salud física y también de la salud mental. Las opciones son diversas, ¿no? Como ya bien lo mencionaban en el, hay diversas opciones para este acompañamiento y, bueno, incluso de manera externa. Entonces, esa es la invitación que les hago yo el día de hoy. Gracias, licenciada Brenda Karina Bernal Rojas, psicóloga de la Clínica ISEC, consultoría de salud y bienestar. Le agradecemos infinitamente el que nos haya aceptado de manera genuina la invitación a este conversatorio para el Instituto Mexicano del Seguro Social y, bueno, pues, ahí tienen la reflexión de nuestra experta del día de hoy. Vamos con nuestra segunda experta, la maestra Jessica María Villanueva, ¿qué nos platica? ¿Alguna reflexión final, algún comentario que nos quiera agregar a este conversatorio? Sí, me gustaría retomar algo que creo que se ha señalado a lo largo del conversatorio y es que siempre recordar que somos profesionales de la salud y antes de ser profesionales de la salud somos humanos, ¿no? Entonces, tenemos derecho a padecer distintas enfermedades, presentar problemas psicológicos o problemas mentales y también tenemos derecho a la atención, a que podamos buscar y recibir ayuda. También, creo que muchos nos acercamos a ser profesionales de la salud con la idea de poder ayudar a otros. Entonces, creo que es fundamental que para poder ayudar a otros recordemos que tenemos que sentirnos bien, ¿no? No puedo ayudar a otros si primero yo no estoy bien, ¿no? Entonces, de ahí, ¿no? Que recordar siempre, ¿no? Como que si quiero ayudar a otros, bueno, tengo que empezar por mí, ¿no? Por ayudarme a mí misma, por recibir la atención que a lo mejor he detectado o tengo la sospecha de que podría requerirla para poder seguir ayudando a los demás. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, maestra Jessica María Villanueva Torres, docente del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad Santo Tomás Politécnico. Gracias, gracias también por atender nuestra invitación y por aceptar inmediatamente y donarnos de su valioso tiempo y compartirnos su conocimiento a todos los docentes y alumnos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchísimas gracias y no menos importante nuestra tercer experta del día de hoy. Doctora Elizabeth, ¿alguna reflexión final para el conversatorio del día de hoy? Y pues nuevamente agradecerte de primera instancia la invitación, la apertura de estos canales de comunicación para personal de la salud, para en general en el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque definitivamente el hablar de salud mental, el darle esta importancia cada vez se ve más, ¿no? Y eso se agradece. Y pues recordar finalmente que la depresión y la ansiedad son trastornos, no son cosas que podamos quitar con echarle ganas, con poner todo de nuestra parte, etcétera, ¿no? Son a veces trastornos que ameritan ser tratados por personal de la salud mental, no quiere decir que si se diagnostica ansiedad o depresión inmediatamente se van a dar tratamiento farmacológico, generalmente siempre evaluamos y si se requiere lo otorgamos, ¿no? Lo cual tampoco es algo malo, ¿no? Entonces que no tengan miedo, que finalmente se atiendan lo que sienten, lo que viven, merecen y merecemos creo todos estar bien, ¿no? Estar de la mejor manera posible porque como bien dice la doctora, ¿no? Si uno está bien con uno mismo vamos a poder estar bien con los demás y ofrecer una atención también de calidad a nuestros pacientes o incluso estar bien con nuestra propia familia, ¿no? Entonces tienen las puertas abiertas, yo me atrevo a hablar por mí y por mis compañeros en general de todas las unidades tienen las puertas abiertas y lo saben, por ejemplo, en mi unidad saben que cualquier cosa pueden acudir con nosotros directamente y con gusto los evaluamos, con gusto los apoyamos en lo que requieran. Efectivamente, muy buena reflexión doctora Elizabeth, quien le damos las gracias, doctora Elizabeth Stephanie Gómez Pareja, psiquiatra que trabaja en el Departamento de Ginecología y Obstetricia de nuestros vecinos aquí en el Centro Médico Nacional Arrasa del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pues no me queda más que agradecer infinitamente a todas las autoridades educativas del Instituto Mexicano del Seguro Social en todas las OAD a lo largo y ancho del país, a todas las UMAE, a todas las unidades de alta especialidad que también están trabajando arduamente en temas de calidad educativa y salud mental y ambientes educativos saludables y loables. Y bueno, a nombre de la doctora Carolina del Carmen Ortega Franco, titular de la Coordinación de Educación en Salud, de la doctora Susana Barceló Corrales, titular de la División de Formación de Recursos Humanos para la Salud, un servidor, doctor Gad Gamet Zavala Cruz, jefe de área de calidad educativa. Les damos las gracias, les invitamos a que nos den like, dislike, nos pongan puntos de vista, comentarios para, por supuesto, vertírselos a nuestras panelistas y, por qué no, en algún momento dado, darles un retro o una respuesta en ese sentido. Muchas gracias, los invitamos al siguiente conversatorio, no se lo pierdan, las tendencias van a la alza en conexión, por lo tanto, también nosotros muy felices y agradecidos con ustedes, porque más allá de las estadísticas, lo importante es que el aprendizaje significativo llegue cada vez más a docentes, alumnos, alumnos, docentes, precisamente para cuidar aspectos de su salud mental. Muchísimas gracias. 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 Gracias.